Le vamos a dar la bienvenida en el marco del Día Mundial del Cáncer de Cuello Uterino. Le agradecemos muchísimo estos minutos que nos regala porque es una gran doctora. Estamos hablando de Verónica Fabiano, ella es médica, ginecóloga y mastóloga del Instituto Alexander Fleming. ¿Qué tal? Bienvenida informadísimas, Andrea y Cecilia, te saludamos. Hola Andrea, hola Cecilia y hola a todos los televidentes de Tandil. Bienvenida, bienvenida aquí a la radio y al canal. Hoy una fecha muy importante, ¿no? Y está bueno siempre las fechas para recordar un poquito y ahondar en el tema de la prevención y los estudios sobre todo. Sí, exactamente. Tal como vos decís, lo importante de estos días en particular y muchas veces de todo el mes, porque se van haciendo distintas entrevistas, distintas notas durante todo el mes, es ahondar en la prevención. Sí, que no se olviden de las mujeres en este caso en particular, pero distintos meses, hay distintos tipos de prevención para distintas patologías. No solo cáncer, sino otras cosas también, como por ejemplo hipertensión, diabetes y demás. Así que es re importante esto que hacen ustedes de brindar la información a la comunidad. Bien, doctora, a ver, vayamos a desgranar un poquito cuáles serían los, algunos indicadores o síntomas que precisamente pueden alertarnos respecto a que las mujeres, bueno, podemos tener algún indicio de cáncer uterino, a qué tenemos que estar atentos. Bueno, acá hay algo que es súper importante. El cáncer de cuello uterino en sus primeras etapas, y en la mayoría de los casos en esas etapas se puede curar, es asintomático. Esto es re importante saberlo porque es ahí donde tenemos que actuar para poder prevenir muertes por cáncer de cuello uterino. Cuando tenemos síntomas, no necesariamente es tarde y esa paciente va a tener algún problema grave, pero no llegamos cuando deberíamos haber llegado. Entonces, no esperemos a tener síntomas. Hay síntomas, como ustedes bien dicen, que pueden ser o dolor pelviano, o dolor en la pelvis en forma crónica, o sangrado que es irregular en las pacientes que todavía no están en la menopausia y en aquellas que ya están en menopausia, sangrado que no debería haber, o dolor o sangrado con las relaciones, entre otros síntomas. Pero no esperemos a tenerlo, hagamos nuestros controles cuando nos toca para justamente prevenirlo. Bueno, ahí es donde queremos hacer hincapié y además en un año, atravesado por la pandemia, mucha gente que dejó de realizarse los estudios, acá todo el año estuvimos diciendo hay que hacerse los controles igual, porque detectado a tiempo tiene altas chances de cura. Exactamente. Este tumor en particular sabemos desde hace unos cuantos años que está íntimamente relacionado con un virus, que probablemente lo escucharon nombrar, que es el virus del papiloma humano, BPH, o también conocido como HPV por sus siglas en inglés. Entonces, primero, tenemos vacunación disponible para evitar justamente que determinados tipos, no todos porque hay un montón y hay algunos que predisponen a tener cáncer, pero algunos tipos puedan prevenirse, prevenirse el contagio. Contagio, sí, de la vacunación, porque se hizo una campaña muy fuerte y vacunaron a los varones y a las chicas jovencitos, de 12 años creo que fue. Hoy en día, en el Plan Nacional de Vacunación, la vacuna está indicada para niños y niñas de 11 años. La idea de que sea esta edad es justamente que el niño esté vacunado y tenga inmunidad antes de entrar en contacto con el virus, es decir, antes que inicie sus relaciones sexuales. Por eso es que se eligió esta edad. Ajá. Y hay una edad tope, perdón, ¿hay una edad tope para poder inocularse con esto? Sí, en la población general se recomienda hasta los 26 años. Hay situaciones particulares donde se podría dar a otra edad, pero como recomendación general es hasta los 26 años. O sea que a los niños y a los jóvenes vacunarse contra la vacuna que se llama así HPV dentro del calendario y los que no están dentro del calendario dársela. Los que han pasado, las mujeres que han pasado los 26 años, ahí son los controles cuáles. Bien, acá otra cosa súper importante para transmitir, los pacientes vacunados también tienen que hacer controles. Bien. O sea, esa niña de 11 años que en 10, 15 años deba empezar a hacer sus controles, tiene que hacerlos aunque esté vacunada. Bien. Los que no entraron en la vacunación y estas niñas que también han entrado, la recomendación es entre los 25 y los 30 años hacer dos papas nicolás en forma anual y si esos son normales, negativos, que no hay enfermedad, hacerlo cada 3 años. Y a partir de los 30, la misma recomendación, digamos, tener dos negativos y después hacerlo en forma anual. Hay otro método también importante que es el test del HPV. Ajá. Lo que hace este test, que utiliza la misma metodología que se utiliza para buscar el coronavirus con el hisopado. Sí. PCR. Lo que hace es detectar si esa paciente tiene virus de los que se llaman de alto riesgo oncogénico. Es decir, aquellos virus que puedan llegar a desarrollar cáncer de cuello uterino. Si este test nos da negativo, esa paciente puede espaciar su control 3 años y en 3 años volver a repetirlo. Si nos da positivo, tampoco es una situación para alarmarse y salir corriendo. Lo que tiene que hacer esa paciente es hacer un examen ginecológico que incluya un papanicolado y eventualmente una colposcopía. Bien. ¿El riesgo de desarrollar este tipo de cáncer, doctora, aumenta con la edad? ¿Hay una edad promedio en que, bueno, se ha visto mayor desarrollo de la patología? Sí, no es por la edad en sí como lo es en el cáncer de mama, que el cáncer de mama es la edad lo que hace que aumente el riesgo. En este caso, la edad promedio es alrededor de los 45 años, pero esto tiene que ver con el tiempo que transcurre entre que una paciente entra en contacto por primera vez con el virus y ese virus pueda llegar a producir alguna patología. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tarda? Es mucho tiempo, mucho tiempo. Entre 10 y 15 años. Entonces, en ese transcurso pueden aparecer indicios de que algo anda mal, alguna lesión que nosotros llamamos pre-cancerígena o lesión precursora. Y ahí es donde tenemos que actuar para evitar el desarrollo de un cáncer. Bien. Supongamos que, bueno, ya la paciente está. Este cáncer, ¿cómo se trata? ¿Se extirpa el útero? ¿Se hacen rayos según cómo esté avanzada la enfermedad? ¿Cuáles son los tratamientos? Bien. Es, depende de muchos factores, principalmente de lo que se llama el estadio. Es decir, qué tan avanzado o no está el tumor. Muchas veces el tratamiento inicial es la cirugía y luego se podría complementar con algún otro tipo de tratamiento como quimioterapia o radioterapia. Hay otros estadios donde son más avanzados y las cirugías serían muy radicales. Entonces, en esos estadios se prefiere hacer quimioterapia y radioterapia en conjunto, que tienen también muy buenos resultados. Y un caso en particular son aquellas pacientes que no han tenido hijos aún. En esas pacientes y evaluando bien cada caso en particular, se puede hacer una cirugía muy conservadora donde solamente se saca el cuello del útero y se conserva el resto. Son casos especiales donde en comités multidisciplinarios hay que evaluar cada caso en particular. Bien. ¿Qué tipo de incidencia tiene en nuestro país este tipo de cáncer? Bueno, teniendo en cuenta que también estamos atentas las mujeres a lo que es el cáncer de mama, bueno, algo que es bastante propio del género. ¿Qué incidencia tiene, doctora? Es el tercer tumor en Argentina más frecuente en las mujeres. Primero, como bien vos decías, viene el de mama, después viene el de colon y después el cáncer de cuello uterino. Bueno, aproximadamente en Argentina se diagnostican 4.500 pacientes con cáncer de cuello por año. Y 2.000 aproximadamente pueden morir por esta enfermedad. O sea, fíjense que no son datos menores. Hablando de una enfermedad que se puede prevenir. Claro, ahí está el punto. Esto que todavía pareciera que uno va machacando todo el tiempo, insistimos mucho con la prevención, con hacerse los controles, pero es como que siempre, bueno, mañana, la semana que viene, los chicos, sí, al dentista, al control, y muchas veces la mujer se ve relegada. Bueno, lo hago el mes que viene y lo va dejando pasar, y se le pasó el año. Hay que tomarse ese tiempo para uno, porque estamos hablando de salvar la vida. Exactamente, y ¿sabés lo que me pasa? Pero muchísimas veces en el consultorio. Viene la paciente con vergüenza de que tal vez pasaron 4, 5, 6 años y no vino, y encima lo sigue postergando porque le da vergüenza y dice, mirá, no me retes. No, al contrario, yo no te voy a retar. Te voy a felicitar porque viniste finalmente, y te voy a insistir para que vengas todos los años que tengas que venir. Así que eso es importante, no tengan vergüenza, no releguen más los controles. Es una tarde, un ratito que pierden, una mañana, en hacer algo súper importante. Como cuando nos tomamos el tiempo para ir a la peligería, hacer otras cosas. Por supuesto. Nos sentimos bien. Esto es fundamental. Esto te da una tranquilidad tremenda. Totalmente. Vamos a recordarle a la audiencia. Tiene que estar en el calendario. Perdón, doctora, quería recordarle a la audiencia que estamos dialogando con la doctora Verónica Fabiano, médica ginecóloga y mastóloga del Instituto Alexander Fleming. La pregunta también era, bueno, hablábamos recién de lo que es el BPH, pero ¿qué otro tipo de factores de riesgo pueden influir para desarrollar la patología? Muy interesante esta pregunta que vos planteás. Y hay otros factores, por ejemplo, el tabaquismo. Las pacientes que tienen estas lesiones precursoras y fuman, porque muchas veces las lesiones precursoras pueden desaparecer solas si la inmunidad de la paciente está en condiciones, digamos. Entonces, las pacientes que fuman, por ejemplo, o que están inmunodeprimidas, ya sea porque reciben corticoides o fueron trasplantadas o tienen HIV, tienen mayor riesgo de que esas lesiones progresen. Ajá. Eso es importante. También, por ejemplo, pacientes que tuvieron muchos hijos o múltiples parejas sexuales tienen más riesgo de haber contraído el virus. Entonces, obviamente que tienen más riesgo también de desarrollar cáncer. Bien. Una cosa que les quería también, porque genera mucho pánico cuando una paciente se entera de que tiene BPH. Bien. No todas las pacientes que tienen BPH van a desarrollar lesiones precursoras de cáncer ni cáncer. Ajá. Entonces, no desesperen. Claro. Hagan el control, como se los indique su médico de cabecera, pero no se desesperen. Bien. Y hablando de vacunas, y a veces en esto que, por lo menos desde acá, desde el programa, siempre intentamos no dejar de lado las prevenciones en todos los temas que tengan que ver con nuestra salud. Todo el tema, hablamos de la vacuna del COVID, la gente esperanza, ¿se puede dar, teniendo una patología, estar transitando un cáncer de cuello uterino, se puede dar la vacuna, es según el caso, en el estadio que esté? Desde ya te digo que una paciente que ya no tiene, no está en tratamiento activo, podría recibirla. Pero siempre es importante consultar con su médico de cabecera. Y obviamente, si está haciendo algún tratamiento, como por ejemplo quimioterapia, donde sus defensas disminuyan, tal vez se postergue un poco. Pero siempre consultarlo con su médico, en este caso con su oncólogo de cabecera. Doctora, por último, quería saber, porque también hay muchas cuestiones que se asocian por ahí sin información científica, o que pasan a formar parte de mitos. ¿Qué pasa si hay relación en lo que es el consumo de anticonceptivos orales con la posibilidad de desarrollar la enfermedad? ¿Esto es así? ¿Hay evaluación científica? Sí, es otro de los factores de riesgo, que pacientes que reciben anticonceptivos tienen mayor riesgo. Pero la verdad es que uno no desestima el uso de anticonceptivos solamente por este pequeño aumento de riesgo. Es algo como para tener en cuenta y algo que es un factor que suma. Pero no es tan contraindicada en aquellas pacientes que no tienen ningún tipo de antecedentes personales de cáncer. ¿Cualquier tipo de anticonceptivo, pensando también en los intrauterinos, tienen el mismo riesgo? Sí, sí, porque en realidad el riesgo lo dan las hormonas que tienen los anticonceptivos. Pero bueno, todo esto queda soslayado si uno se hace los controles anuales, que después que te los haces y te entregan el resultado, estás tranquila, porque decís hasta el próximo año. Sí, es verdad. Ahora, me surge una pregunta, teniendo en cuenta que la doctora hablaba, bueno, que estaba primero el cáncer de mama, bueno, después este y luego el de colon. No, al revés. Al revés, colon y... Mama, colon y cuesh. Bien, bueno, el de colon, ¿a partir de qué edad hay que realizarlo? Porque cuando uno por ahí es joven, ¿no?, que empieza con los exámenes ginecológicos, no te lo indican. No, las videocolonoscopías, que son, es el estudio, digamos, donde uno puede ver lesiones también, muchas veces precursoras de cáncer en el colon, están indicadas en pacientes que no tienen antecedentes familiares a partir de los 50 años. Ah, bien. Hay familias donde hay muchos tumores de colon, entonces en ese caso en particular probablemente la indicación sea comenzar antes. Antes. Por eso debemos hablarlo con su clínico de cabecera. Bien. Perfecto, perfecto. La verdad, te agradecemos muchísimo esta charla, estos minutos que te has tomado, y bueno, y ver a alguien tan joven que sepa tanto también nos llena de orgullo y agradecimiento. Bueno, muchas gracias. Un cariño para todos. Gracias, buena jornada. La doctora Verónica Fabiano, ella es médica ginecóloga y mastóloga del Instituto Alexander Fleming, pasó aquí por Informadísimas, por la radio y por el canal del ECO, bueno, contando las cuestiones principales que tienen que ver con el Día Mundial del Cáncer de Cuello Uterino, sobre todo y como en todos los casos de este tipo de patologías, prevención.